¿Te imaginas la posibilidad de tener un maletín con tus utensilios dentro, listo para la guerra, y que solo vayas a trabajar cuatro veces al mes? Hola, ¿qué tal? Soy Anthony Serra y hoy quiero darte una motivación más para ser bartender. Aparte de elegir tú en qué ciudad ir a trabajar, también podrás elegir si quieres trabajar con una vista al mar, en un espacio cerrado, en un espacio abierto o también si quieres trabajar como autónomo y tener tu propia campaña, tener tu propio público, donde solo te dedicas a trabajar como autónomo haciendo algún que otro evento. Por supuesto, cuando llegues a ser un profesional, elegir tú el cliente. Si has pasado o estás en una situación un poco deprimida y te sientes atado, no te preocupes. Ahí estuve yo también. Te puedo garantizar que la rueda siempre gira y por eso quiero enseñarte la profesión de bartender para que tú dependas solo y exclusivamente de ti mismo. Dicho esto, si tienes curiosidad para saber cómo puedes evolucionar en esta profesión, haz clic en el link y estaré encantado de explicarte cómo lograr tus objetivos.